Manakitas es la comunidad de más difícil acceso en el Consejo Popular donde está enclavada. Para llegar hasta aquí hay que vencer una encumbrada loma de unos 4 kilómetros. Pero si se va a hablar de un asentamiento poblacional con arraigo en las actividades deportivas y recreativas, ante sus moradores hay que quitarse el sombrero. Encabezadas por un profesor del INDER y por el Consejo Voluntario Deportivo de la comunidad, aquí se desarrollan diversas actividades deportivas y recreativas. La popularidad alcanzada por las disímiles acciones ya involucra a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por lo logrado con la unidad de todos en el barrio, hoy el asentamiento ostenta la condición de referencia en las actividades deportivas y recreativas. De esta manera, en Manakitas encontramos un referente para quienes aspiran llevar a la realidad un sueño de los amantes del deporte revolucionario cubano, convertir a la comunidad en la base de la pirámide deportiva. Kini Castellanos y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión.